La vida de Jimena, sobre cómo vive ella el deporte Jimena, como les decía al principio a nosotros y en el caso de Jimena no le toca ser analista ni es la conductora de una opción de deportes, por lo tanto me parece que estaría de más, además hay una sobre oferta en términos de resultados deportivos, resúmenes de un partido, más bien es su visión del deporte y cómo vive ella el deporte, ¿me entiendes? Y tal vez un detrás de cámaras o qué pasó detrás del partido 49ers contra Raiders, pues va a ser que fuimos a comer y que echamos desmadre y que apostamos o tuvimos la suerte de conocer a algún jugador o entrevistamos a algún jugador, ¿sabes? Ese tipo de cosas, el resultado ya lo vas a saber, el resumen ya lo vas a saber, ¿me entiendes? O sea, en ese caso me parece que no tendría por qué dar ese tipo de información. Como bien lo decimos, creo que somos unos bendecidos y a veces tenemos...